Bienvenidos al primer video de noticias de béisbol. El estadio de béisbol de la Universidad de Florida fue sede por dos semanas de las primeras prácticas no oficiales del clásico mundial de béisbol de la selección de Venezuela. Aunque no oficial de buena parte de los jugadores preseleccionados para representar a Venezuela en el clásico mundial de béisbol que arranca dentro de pocos días. Aunque nació de la iniciativa de los propios peloteros venezolanos liderado por Miguel Cabrera, Félix Hernández, Carlos González y José Artúvez. Entre otro y la presencia del manager Omar Vizquer y parte del cuerpo técnico estuvieron presentes en los entrenamientos y la sorpresa que fue Pablo Sandoval. El diario venezolano Líder en Deportes publicó una supuesta lista de jugadores que conformaba por los lanzadores Félix Hernández, también estaba Salvador Pérez, Miguel Cabrera, entre otros nombres destacados. Otra de las selecciones que también tuvo iniciativa de tomar práctica fue la selección cafetera de Colombia en la ciudad de Barranquilla, que estuvieron bajo el ojo de Egal Errentería. Varios venezolanos participarán con la selección de Colombia, entre ellos Guillermo Moscoso, Alberto Callaspo, Joan Pino y Cersa Jiménez. Ya han sido presentados algunos uniformes que utilizarán la selección como de Japón, la de Colombia y el cambio que tuvo radicalmente la selección de Venezuela, dejando su tradicional vino tinto por un azul y un blanco. Y el de Estados Unidos también. Y el lindo suerte del campeón, República Dominicana. Serie del Caribe Culiacán 2017 comenzó el primero de febrero con los alazanes de gramos y los tigres del Licey, donde ganó el equipo cubano cuatro carreras por cero. Después jugaría el equipo de criollos de Cagua contra el anfitrión Águilas de Mexicales, donde el equipo azteca consiguió la victoria cuatro carreras por dos. El día de ayer se jugó la final entre México y los criollos de Cagua de Puerto Rico, donde el equipo puertorriqueño en entrada cestra conseguiría la victoria con un doble de Yadiel Rivera, que comenzaría el INE número 10 con ese gran batazo. Después vendría un toque de sacrificio para mover al torpedo hasta la tercera base. Después vendría un elevado de sacrificio del receptor Jonathan Morales, impulsaría la carrera que le daría el título al equipo representante de Puerto Rico. Los criollos de Cagua romperían dos grandes sequías de Serie del Caribe, pues como equipo alcanzaron su primer título en 30 años, y como país al fin ganaron uno tras 17 años de espera, que un equipo puertorriqueño no ganaba la Serie del Caribe. En la antesalista David Vidal sería MVP de los campeones criollo de Cagua. Y este sería la alineación de los jugadores más valiosos de la Serie del Caribe. Y hasta aquí el video de hoy, suscríbanse, denle me gusta y comenten. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!